¿Qué es Garibaldi? ¿Cómo se está poniendo Garibaldi? Bueno, los lunes, los lunes, oiga, los lunes, iniciamos semana, los lunes, Rancho Garibaldi, el rancho que está de moda en Costa Rica, presenta grupos como Caramelos, La Sonora de los Ticos, Epitusa Latina, Lizoto está cantando por ahí, con La Sonora de los Ticos, es la cantante y espectacular, lo más bonito, se arma, ¿por qué no hacemos un doy? Vamos a cantar, hay que hacer bulla, hay que hacer bulla. Pero primero le consigues el sombrero. Ah, no, por supuesto. Porque si el sombrero no te va a ir. Rancho Garibaldi, el salón que está de moda en Desamparados, también celebra el 50 aniversario con un viaje a México con Orquesta, La Solución y La Sonora Santanera en octubre. Entre las páginas para que vean todo lo que tiene el Rancho Garibaldi en este 50 aniversario.